¡Suscríbete al canal! A este video si te gustó y compartir con otras personas para que puedan aprovechar Entonces, por aquí estamos en la tienda de Family Dolar Este sería el segundo video que les comparto de Family Dolar Así que si no han visto el otro video, pasen por el canal para que lo vean Son ideas diferentes para realizar lo que es el día sábado 10 de septiembre Utilizando el cupón de gastas 25, se te descuentan 5 dólares Bueno mis chicas y mis chicos, por aquí yo les tenía unas ofertas utilizando el cupón de las Pepsi De las Laves Ese cupón nos dice gastas 14, se te descuentan 4 dólares Se combina junto con el cupón de gastas 25, se te descuentan 5 Pero yo estuve escaneando estas Pepsi, escaneé estas que aparecen en la imagen en el cupón Escaneé esta otra Pepsi, escaneé estas de aquí abajo De las Pepsi que traen 15 Tampoco mis chicas, miren les voy a mostrar por aquí Yo lo que hago es que me meto en la aplicación de Family Dolar Me voy a la lupita, escribo Pepsi o dependiendo del cupón que usted vaya a buscar Le damos al cupón, le damos ahí donde dice scan y escaneamos el producto Eso es para ver si el cupón califica o no Así que lo voy a escanear por aquí A veces la aplicación se pone media shaboncita Pero pues hay que escanear y escanear, quitarlo, volver a poner Otras veces me han dejado saber que le prenda el flash Pero no, ahí vieron que no pasaba para la Pepsi Decía no cualifica Este tampoco Escaneé este también Como les digo, a veces se pone media shaboncita Pero uno tiene que estar ahí, ahí, ahí A veces como que en internet tampoco coopera Yo lo que hago es que lo quito, lo vuelvo a poner Lo quito, lo vuelvo, le pongo scan y así Hasta que pues me agarra el cupón Es lo malo de la aplicación de Family Dolar Por eso es que no me gusta tanto como la aplicación de Dolar General Pero pues, si uno quiere ahorrar, uno tiene que hacer esto Entonces le doy scan nuevamente Para ver si es que esto coopera Pero no mis chicas, no cualifica tampoco para esta Estaba buscando si es que habían este De las que son de las Pepsi De las cajas negras Como aparece en la imagen del cupón Pero no No, no En mi Family Dolar No, no habían de esas Bueno, voy a tratar con las leips Con las papitas Con las chips A ver si es que sí cualifican Para que ustedes vean la diferencia Entonces vamos nuevamente al proceso por aquí Escanear el producto Lo quito Le doy nuevamente scan Y ahí trata como que de buscarle la vueltita Para ver que si es que coopera Entonces trate otra vez Vamos a tratar otra vez Nuevamente escanear A ver si es que sale Miren, ahí lo agarró Y ahí dice que sí cualifica para el producto Solo que tienen que verificar Si es que a ustedes les interesa Tratar de escanear las Pepsi De caja negra Si es que ustedes las tienen en su tienda Y realizar una oferta Con los cepillos RRB Poder meter lo que serían los Gain Los Lo que ustedes decidan Mis chicas Lo que ustedes decidan Simplemente pues llegar a 14 dólares Para utilizar este cupón Y luego de ahí 25 dólares Y bueno mis chicas y mis chicos Vamos a continuar por aquí Con una oferta en bolsas de basura En esta ocasión nos bajaron el cupón Antes era gastar 15 Se te descuentan 5 Si no me equivoco Y no estoy mal Ahora es gastas 15 Se te descuentan 3 dólares Así que vamos a escoger Unas bolsas de basura De las que tengan el precio de 9.75 Y vamos a estar escogiendo Unas de 6 dólares Por estos dos productos Se nos hace un total de 15.75 Perfectamente para que se nos aplique El cupón de 3 dólares en 15 Bueno por aquí vamos a estar escogiendo Lo que serían unos Fabrice Con el precio de 3 dólares con 25 centavos Y vamos a estar utilizando un cupón De 3.30 de descuento En dos productos de el Fabrice Vamos a estar agregando también Lo que serían los cepillos De el ORB Con el precio de 1 dólar Vamos a estar llevando la cantidad de 3 Ya que tenemos un cupón de 5 dólares De descuento en 3 Pero el cupón se reduce a 3 dólares Haciéndolos completamente gratis Aquí en Family Dolar No nos da ganancia No nos da overhead Como la tienda de dólares general Así que voy a poner mis productos por aquí Los dos Fabrice Las bolsas de basura Y los tres cepillos Serían un total de 25 25 Descontamos el cupón de 5 en 25 Descontamos el cupón de 3 dólares Para las bolsas de basura Descontamos los 3 dólares para los cepillos Descontamos los 3.30 para los Fabrice Así que después de descontar nuestros cupones Por esta compra tocaría pagar La cantidad de 10 dólares con 95 centavos Más los impuestos Recuerden que al momento de pagar Ingresas tu número de teléfono Y tus cupones digitales Se te aplican automáticamente Bueno, vamos por aquí Con una segunda opción de compra En esta ocasión vamos a estar agregando Lo que serían unos Pampers De la marca Huggies Con el precio de 10.75 Tenemos un cupón digital de 2 dólares Puedes agregar cualquier talla Vamos a agregar lo que serían Dos wipes del Huggies Aquí no hay Pero vamos a agregar dos wipes del Huggies Con el precio de 2.40 Tenemos un cupón digital De un dólar de descuento en 2 También vamos a agregar lo que sería un Fabrice De estos azules Con el precio de 4 dólares Tenemos un cupón digital de 2 dólares También por aquí vamos a estar agregando Los refill de el Down Aquí tampoco habían Pero vamos a estar agregando dos refill del Down Con el precio de 4 dólares Cada uno de ellos Vamos a estar utilizando el cupón De 3.99 de descuento en 2 Así que por los Huggies Los dos wipes Fabrice Y los dos Down Sería un total de 27.55 Descontamos el cupón de 5 en 25 Descontamos el cupón de 2 dólares para Huggies 1 dólar para Wipes 2 dólares para el Fabrice Y 3.99 Para los Down Después de descontar mis cupones Por esta compra Tocaría pagar 13 dólares Con 56 centavos Más los impuestos Y bueno mis chicas Y mis chicos Me vine para otra Family Dollar A ver si es que encontraba Las Pepsi De caja negra Y las agua Escanear las aguas También También las estuve escaneando Y tampoco califican Para el cupón de gastas 14 Se te descuentan 4 dólares En Pepsi Anteriormente si califican So ahora No sé Escaneé las cajas Esas negras De 15 Tampoco califican Mis chicas Así que verifiquen Las cajas de Pepsi De 12 Pero las negras Ya yo les mostré Cómo escanear los productos Para ver si califican Nada mis chicas Y mis chicos Eso sería todo Por el videito de hoy Espero que les haya gustado Estas ideas de compra Recuerden que hay un segundo video En el canal Con más opciones Así que nada Mis chicas y mis chicos Que tengan un excelente día Y nos estaremos viendo En un próximo videito Bye